¿Qué pasa jovenazo? Pues un día más, ¿qué marcha llevamos? Estamos inconectados, ya sabéis, el procedimiento habitual con el equipo habitual, a excepción de Paco, pero, supliendo al mejor culturista de la historia de España, tenemos al futuro de España, nada menos que a Josema con nosotros, como el equipo habitual, Raúl Carrasco, Franosés, y servidor, pues ya estaríamos con la mandanguita habitual. Bueno, ¿qué marcha lleváis? Raúl. Nada, bien, aquí acompañando al equipo, como siempre, y nada, pasando un buen día en... Yo me he dejado las gafas, a ver si me la dejo un poco a ti, pero creo que no, tío. A ver, este era ya así, rollo narco raro, yo la llevo porque algunos sabéis que tengo la córnea perforada y no me puede dar el foco en toda la cara, este es que es así de... De Millennial, de Millennial, me la va, me las voy a quitar, tío, que hago el ridículo. Bueno, deciros que estamos en la inauguración del nuevo gimnasio más músculo en Córdoba, generando billets, y bueno, pues vamos a hablar un poco con nuestro invitado, además, se suma que en el equipo está súper parador, que mejor que comentarnos un poco, Josema, los proyectos que tiene, el década de este año, tío. Vale, pues comienzas tú o comienzo yo, más o menos. Como quiera, bueno, en principio, en principio, sin una fecha competitiva en concreto, hemos empezado la temporada prácticamente, muy poco, tres semanas, cuatro semanas. Esta es la cuarta semana. Esta es la cuarta semana, hice, bueno, después de una planificación y viendo los posibles campeonatos, a partir de junio, julio, pues claro, quedan muchas semanas. Vale, por lo tanto, tampoco hemos querido empezar con el acelerador a tope e ir viendo, sobre todo, que para mí es una nueva etapa el inicio de un plan de definición. De momento, bueno, vamos haciendo pequeños cambios en estas pocas semanas. El peso bastante estable, obviamente, no lo íbamos a mantener en 124 kilos que llegamos. Sí, 23 y medio o 24. Correcto, pero de momento, hombre, mantener todo lo que podamos los 115 de media, que él es un peso que se mueve bastante bien y, a partir de ahí, conseguir la máxima condición y separación, manteniendo la máxima masa muscular posible. Cuéntanos, José, ¿cómo te sientes en la cara de enfocar la temporada? Pues, a ver, realmente se lo he dicho a Raúl también y, bueno, él me ha dejado un poco más tranquilo. El hecho de que, claro, hemos empezado preparación y yo no me noto como el chip ese de estar en preparación, ¿sabes? El spam, ese spam. El spam, ese, claro. ¿Qué pasa? Que vamos muy poco a poco, ¿sabes? Y Raúl, está en mi cuarta semana. Entonces, ahora mismo estoy tranquilo por eso. Realmente faltan muchísimas semanas, tampoco el objetivo está fijado. Que eso, en parte, también me viene mucho mejor para el tema de la presión y el estrés. Cuando tienes una fecha y, a lo mejor, decir, vale, parece que no llego o sí que llego, ¿sabes? Entonces, nosotros vamos a ir trabajando semana a semana y, conforme vaya saliendo el tema, que también, lógicamente, hay fechas, pero no son 100% que tengo que ir ahí. ¿Sabes lo que tengo que decir? Y, bueno, pues nuestra idea, básicamente, es conseguir el punto o mejorar lo del EMPRO, pero si puedo meter algunos kilos más, bienvenido sea. ¿Sabes? Es lo que hablamos con Raúl. Yo, realmente, con 103 en el EMPRO, no se me veía mal, en plan, con tamaño. Luego hay gente que con menos peso se le ve mejor y hay gente que al revés. Entonces, yo firmaba con los 108, 110 kilos, en muy buena condición, ya sería un gran peso para mí. El EMPRO fue el segundo campeonato que diste, ¿no? Sí, hice el Ben Wader, donde me hice profesional, y luego fui al EMPRO, y salí en 103. ¿Y el otro campeonato profesional que diste fue el... 111, el mismo. 113. Quizás el objetivo sería el tamaño y el bombeo del segundo con la piel del primero. Bueno, a una media. Sería lo suyo. Sería el ideal. Sería que era una media. Sería lo suyo. De todas maneras, por tu filosofía, Raúl, no os pasáis mucho de peso fuera de temporada. No, no, no. O sea que hay margen, pero es decir, que no te tienes que agobiar, porque realmente yo los vídeos que he visto de José Mala mismo, la condición es espectacular y tiene un margen terrible de aquí a junio, o sea que es el problema. Sí, eso es lo bueno, porque, joder, yo anteriormente hacía volúmenes que a junio iba a 25 kilos. Exacto, eso es. Y luego te ponías a bajar, aparte que se iban muy rápido los kilos. Se iban muy rápidos. Y la dieta ajustada y cada semana más ajustada y decía, buah, el rendimiento me baja mucho. Exacto. Hombre, yo creo que esos volúmenes tienen su espacio al principio, cuando estás empezando, pero luego ya en un ámbito profesional o en un ámbito cuando ya tienes una que te da masa muscular tan, tan grande, que no es lo lógico con tu edad tener esa masa muscular, esa calidad, yo creo que lo interesante es hacer una fase de volumen, cuando te vayas más arriba de 7, 8 kilos, y luego, normalmente tú como trabajas, Raúl, es bajas, pero luego prácticamente recuperas ese peso de 7, 8 kilos arriba, con una condición completamente diferente, ese es el plazo. Por eso estoy tranquilo también, porque claro, yo ahora me veo un 115 y digo, joder, si competí con 4 kilos menos, y me faltaba un punto, pero claro, llegamos a bajar a 102 y medio, ¿no? Sí, bajamos 102 y medio. Que fue la revisión en Sevilla. Sí, sí, una revisión, o sea, ahí estaba, o sea, una condición mucho más mejorada que en el Enpro, pero si es verdad que, hombre, ahí ya hicimos algo de sobrecarga. Lo que está claro que, lo ante lo ha dicho y lo corroboró, de que, oye, pocos físicos con un peso en Open, con un peso por debajo de los 105 se le ve también, ¿vale? Y es que ya sabemos que tiene, sobre todo de espalda, cuando me refiero de espalda no me refiero a la espalda, sino también a los femorales, una profundidad enorme que eso eclisa a cualquier juez. Yo creo que casi los femorales son mejores. Yo diría que la inserción de femorales glúteos es casi mejor que la espalda. Y mira qué buena, pero el José Manuel lo que llama la atención precisamente es eso. Llama mucho la dureza que tiene José Manuel la separación para lo joven que es, ¿no? Que muchas veces se dice que por el hecho de ser joven falta todavía esa madurez muscular, ese músculo perfilado. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, que sin duda tiene una genética descomunal, pero un claro ejemplo de que al final, oye, estando a punto incluso, ¿no?, se ve esa calidad, que tampoco es, que no tiene que ser determinante, decir, no, es que es joven, pues vamos a dejarlo que madure. Aquí tenemos el ejemplo que no es así. No, no, yo obviamente no creo, ¿vale? No creo en hace falta madurez, hace falta tiempo. Sin duda, sin duda. No, prácticamente sí. Al final, vamos a ver, la madurez va llegando, ¿no? Un físico con 40 años denota una piel sin duda distinta, está clarísimo. Pero tú ves a Josema y no sabes la edad que tiene y no le eches la edad que tiene, ¿me explico? Entonces, porque tiene un desarrollo que no es normal para su trabajo. Hombre, es que Josema, ahora mismo, bajo mi punto de vista, lo que es atípico de él es que normalmente un cultista de suidad debe trabajar en dos ámbitos, es madurez y tamaño. Exacto. Eso no pere, entonces el tamaño. Pues Josema, la única dirección que le queda es el camino, ir metiendo tamaño sin perder esa condición, porque es que la madurez anormalmente ya la tiene. Claro. O sea, ¿hay parte de genética ahí? Pues sí, hay parte de genética, pero también hay parte del trabajo y el entreno. Yo creo que, yo, yo que sí le he visto entrenar a Josema, sí que hay mucho, hay mucho de entreno y es algo que también nos gustaría que se aumentara. La estructuración del entreno que tenéis pensado, que tenéis plan. Bueno, de hecho, mañana mismo que va a realizar el entreno, le voy a dar las nuevas pautas que, bueno, en principio, en el poco tiempo que llevamos ahora, hoy, en la herida de la Unicación juntos, le, bueno, lo hemos repasado un poquito por lo alto, ¿no? Y la primera base importante es, se lo he dicho cuando veníamos, ya estamos acercándonos a un entorno hipocalórico, ¿vale? Por lo tanto, un gran error sobrepasar de intensidad. Es decir, sistemas de entrenamiento, el que sea, forzada, respaw, descendente, de momento aparcado, ¿vale? Que es uno de los errores que se comete muchas veces. Muchas veces, en estado hipocalórico, un atleta hace doble frecuencia, con descendente, con respaw, y lo vemos, por ejemplo, competir, y esto es muy común, con el tronco inferior, con las piernas embotadas, otro cuerpo, claro. Hay una acumulación de desechos, de inflamación, con una CPK que puede estar a 10.000, claro, y en ese error no vamos a caer, ¿vale? La inflamación exacta para que haya una repercusión, ¿vale? Y sobre todo, ya lo sabe, mañana lo repasaremos. Él es una persona muy fuerte, como cualquier Open de más de 110 kilos, o de más de 100 kilos, ¿no? Por lo tanto, cuidar mucho las lesiones, cuidar mucho la técnica, cuidar mucho el tiempo bajo tensión. Si tenemos que añadir intensidad, cuidado con no añadir un disco más y añadir un punto de contracción en la repetición. Es decir, mañana repasaremos todo eso. Y el tema que has hablado de la frecuencia, yo sé que, Josema, tú entrenas tipo push-pull-legs, ¿no? No, ahora he estado haciendo una frecuencia a uno, tío. Ah, frecuencia a uno. En todo el volumen. Vale, 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 vale. Pero ahora sí que, bueno, para la gente que no lo sepa, ahora voy a empezar a entrenar aquí con Sergio, que me mudo a Madrid. De Alcaña, pero bien. Yo de compañía de entrenamiento, yo no pinto nada de su entrenamiento, yo haré el entrenamiento que él me diga, hasta donde yo pueda, vamos. Está fuerte. Y ahora sí que le mandé a Gerard Raúl una mini, vamos a decir, una planificación, una estructuración. Y en teoría sí que será una frecuencia a dos. Pero claro, tenemos que reducir el volumen por sesión, prácticamente. Claro, claro. Para tener esas recuperaciones. Al final, la frecuencia, claro, claro. La alta frecuencia repercute más en el sistema nervioso porque es más fácil colarte con el volumen. No, porque al final es lo mismo. O sea, el total de manzanas se reparte en dos días, ¿vale? Pero claro, hay que tener más cuidado porque uno se deja llevar. A mí me ha pasado, te recuperas muy bien, te vas adaptando mucho más rápido al entrenar ese grupo muscular de manera más constante y claro, al final te puedes colar fácilmente. Yo siempre, por ejemplo, soy muy crítico con el tema de la frecuencia 2 en el sentido que al deportista le cuesta mucho calibrar. Es lo que dice Fran, sí, tú repartes las manzanas, pero eso en la cabeza, eso en el que está afuera, a lo mejor el entrenador o cuando estás haciendo el plan, en tu cabeza suena perfecto y tiene su lógica. Pero cuando entras en sala a ver qué culturista que le guste esto, que entrene con intensidad, en su cabeza es capaz de decir, no, déjame la mitad de las manzanas para dentro de tres días. Yo creo que yo siempre he huido de la F2 y porque cuesta mucho que la persona encuentre la mentalidad y decir, no, hasta aquí y no que haga un entrenamiento destructor un día y que 72 horas quiere hacer otra vez la misma destrucción, ¿cómo vais a calibrar eso? Sí, de hecho, al final, el enfoque que se le da es un primer día muy instructivo, muy básico, basado en movimientos más compuestos, y un segundo día, ¿no?, que le llaman como el entrenamiento de PAM, de bombeo, que al final tú, si lo analizas fríamente, tío, o sea, estás perdiendo un entrenamiento, porque un entrenamiento de bombeo, que vaya a ir al gimnasio a meter sangre, ¿hasta qué punto me compensa?, pues igual me interesa más darle caña y trabajarlo bien en una única sesión, o directamente, si todo el plan acompaña una fase de volumen, que estás en preparación, que hay suficientes calorías, que hay suficiente descanso, pues dos sesiones intensas seguramente te lo puedes permitir en ciertos grupos musculares. No, pero realmente la idea que yo le mande a él es que no llega a ser tampoco una frecuencia 2, porque, por ejemplo, en el día de pecho, vale, meto los brazos, que siempre lo hago de vuelta 2, pero en el día de pecho, de hombros, solo meto un recordatorio de lateral, ¿sabes? Bueno, es que eso es muy importante, la gente, cuando tú le dices, no, es que nosotros, yo creo que los que somos más veteranos, o en el caso de José Mar, los que trabajan con un veterano como Raúl, hicieron muy claro el contexto de recordatorio, claro, yo siempre he trabajado en recordatorio, siempre, los hombres siempre he trabajado en recordatorio, que la gente, sobre todo lo mejor es cuando les hablas de frecuencia, dicen, no, no, a tomar por culo otro entreno, que se te azurran otras 15 series, cuando 72 horas antes se han hecho 15 series, entonces, es una explotación, o sea, eso explota, claro, entonces, lo que hay que tener claro es lo que ha comentado, José Mar, que al final es un recuerdo que sí, se puede, técnicamente, se puede matizar, es una pregunta, pero no es un entrenamiento, pim, pam, porque, claro, tiene en cuenta el grado de intensidad de un tipo, como José Mar, un tío de 115 kilos, el grado de intensidad que quiere, por ejemplo, entrenar un cuádrice o una espalda, no va a estar en 72 horas como, ala, venga, de puta, vamos, vamos, frejito, a entrenar otra vez. Además, mira, en esta primera etapa de off-season, desde que empezamos juntos, obviamente, lo he tenido un poquito estresado, porque le pedía reportes a diario, a diario, todos los días, claro, yo, o sea, hay veces que, durante dos días, hemos estado intentando, me refiero a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, buscar ese resultado, ese objetivo, ¿no?, y lo hemos conseguido, ¿no?, porque, claro, yo me tengo que empapar de su metabolismo, de cómo funciona, entonces, a la mínima, Raúl, en el entrenamiento me siento así, ¿vale?, eso es un problema. Vamos a analizarlo, vamos a atajarlo, vamos a cambiarlo, va bien, pero a las X semanas nos hemos encontrado con otro problema, un dolorcillo, una sensación regular, falta de recuperación, ya sabemos, ¿no?, todo lo que deriva, puede derivar de un sobreentrenamiento, o sea, constantemente hemos estado haciendo cambios, y lo he tenido frito, ¿eh?, con reflaces a diario. La preparación es en torno al entrenamiento y no al revés, que lo que se ve, claro, es como debe ser, últimamente se ve mucho, todo, o sea, todo, la preparación siempre debe girar en torno al entrenamiento, así como entrenes, puedes comer o puedes suplementarte, normalmente se hace al revés, ahora me estoy suplementando, ahora estoy usando, entreno más, ahora, no, es el entrenamiento, es el limitante de todo. Lo que sí que le dije a Raúl, y me dijo que sí, el tema de, claro, yo vengo de off-season trabajando la pierna un día completo, ¿sabes lo que quiero decir?, o no, perdón, miento, un día cuádriter entero y otro día femoral. ¿Qué pasa?, que ahora yo me notaba, lógicamente, sí, ya hay algo menos de comida, y yo no me noto hacer 4 o 5 ejercicios de cuádriter en una misma sesión fuerte a 100%, entonces lo que voy a hacer es, los ejercicios más demandantes, el día 1 de piernas de cuádriter, como puede ser, yo no sé, una sentadilla y una jaca, y luego meto el femoral analítico, ¿sabes?, dos cool, el tumbado y sentado, y luego puedo meter el abductor, y el día 2 de piernas, femoral más vacío, el peso muerto de rumano para femoral, o piernas rígidas, un hip-trash, y luego ya el cuádriter más analítico, y así sé que voy a poder aguantarlo bien, la intensidad, y yo pienso que puede ser una... Sí, para el final, si juntas un peso muerto, con una sentadilla, con una hack, que es típico, es típico una misma sesión, pero al final, en un atleta tan avanzado, va a haber descompensaciones. Pero es que te digo más, y creo que es algo, no sé, reúnto como lo es, ahora está muy de moda lo de, son las posibilidades que se abren, cadena posterior, hostia, tío, completa, sí, espalda con femoral, es como la moda, como yo siempre he visto como femoral, o un día solo, o dejar el femoral para un día en el caso, un bíceps, un tripe, yo mando rutinas, pero eso de los entrenamientos de cadena posterior, hostia, te han metido en la espalda, que encima normalmente es lo que más volumen de trabajo, tienes, es lo que más básico te mueves, y metes encima ahora, femoral otras 15, 16 series, no, me pasa una puta locura. Yo solo, o sea, lo estructuro así, pero lo que pasa es que la espalda, ese día concretamente, meto solo tracciones verticales, y muy de aislamiento, ¿verdad? O sea, es como un recordatorio, y el femoral si lo meto con más intensidad, pero hay, al principio de la semana, una sesión exclusivamente para la espalda, que es muchísimo más dura, que esos movimientos aislados, que al final, ¿por qué hago los jalones? Porque los jalones, si os fijáis, es donde más se trampea, entrenando la espalda, la gente realmente no está aislando correctamente el dorsal, en movimientos verticales, porque aprovechan esa inercia, se están balanceando, los remos, pues la mayoría somos más fuertes y demás, pero hacer un jalón bien hecho, de esta manera les obligo, a que lo hagan de manera más aislada, lo hacen más tenue, y al final es mucho más eficiente, que meterle jalones pesados el primer día, y que lo hagan mal. No, y que no pueden meter un remo barra, y luego un peso muerto, por ejemplo. Correcto, correcto, es imposible. Y hay gente que lo hace, pero bueno, también hay que ver luego la entusia que le meten. Pero eso me parece una locura. Yo pienso que el sistema ese, ahora ya lo plantaremos bien, y no puede ir de puta madre. claro, porque al final es eso, hay que amoldar la estrategia de entrenamiento, al estado en el que nos encontramos, obviamente, y al final, yo tengo dos, dos frases, dos frases, bueno, como queramos verlo, una es de Sergio, obviamente, lo sabrá, Dorian Jace, cuando reconoció, que uno de sus mayores errores, era, seguir entrenando, a la máxima intensidad, cuando se preparaba para una, para una competición, vale, que fue prácticamente cuando se partió, y después, por otro lado, lo tengo grabado también, a Cris Aceto, cuando, obviamente, recomienda que cuando, te entrenas para una competición, tienes que entrenar, lo suficientemente duro, para mantener la masa muscular, y, llegar a la máxima condición, pero, que, querer, eh, mejorar un grupo muscular, en un estado hipocalórico, o sea, es prácticamente, imposible, y, y, y el tema de la dureza, hasta el último momento, no creo que te la puede dar, entrenamiento fuerte, no, la dureza, la dureza, quitándote arroz, se te viene la dureza, lo que sí, yo siempre he dicho, es que, claro, pero es muy difícil de entender esto, yo siempre he dicho, que lo que te pone fuerte, te mantiene fuerte, entonces, yo, más que ser partidario, o sea, yo soy partidario de mantener, cuando se está a dieta, una intensidad alta, claro, también soy partidario de cuando se está en volumen, no volverse loco con la intensidad, o sea, entonces, creo que la clave un poco está en, encontrar ese equilibrio, que antes hacía mención Raúl, es decir, eh, no me voy a volver loco, estamos hablando de competidores, no me voy a volver loco, volumen, para luego poder hacer una, para que luego tampoco, eso es un error, muchas veces la gente, también a dieta competición, además, baja drásticamente la intensidad, y comienzan a hacer cosas, que como tú dices Raúl, no le van a preservar la masa muscular, además, de entrenamiento muy poco demandantes, dietas más hipocalóricas, entonces, hay que buscar siempre ese equilibrio, pero yo pienso que, eh, la intensidad siempre se debe mantener unos mínimos, pero claro, unos mínimos anuales, no volverse excesivamente loco, que mucha gente se vuelve loco, entrenando en volumen, y luego, pecan de lo contrario en definición, dicen, no, no, a comer poquito, entrenar menos, bombeito, claro, lo que hay que buscar es un equilibrio, a lo largo de todo el peri, porque entender que, realmente la preparación de competición, no son las 15, 16, 20 semanas de dieta, en déficit, o luego la sobrecompensación de la clase, sino que empieza mucho antes en la planificación, cuando hablamos de un deportista, especialmente un profesional, la planificación, que viene muchos meses atrás, de hacer un volumen estructurado, en los que ya se calibren las intensidades, igual que se calibra una dieta. Yo basándome un poco en mi experiencia, sí que he visto, que si haces una definición bien hecha, reduciendo las calorías progresivamente, con calma, sin apresurarte, realmente lo que es la intensidad, en la mayoría de ejercicios se mantiene, es decir, las marcas las mantienes, ahora el tema, tú no le puedes exigir a esa atleta, que vaya más allá, es decir, forzadas, añadir muchas técnicas de alta intensidad, como descendentes, pausa, descanso, yo de hecho, mira, la diferencia que tengo en definición, estos últimos años, lo que hacía era, según se acercaba al campeonato, mantenía la misma intensidad, las mismas cargas, pero en vez de apurar ese fallo, me quedaba una o dos repeticiones del fallo, esa masa muscular se mantenía, porque la intensidad no se había reducido, pero no aplicaba técnicas de alta intensidad, ¿por qué? Por relación a las técnicas de alta intensidad, sí, te proporcionan un bombeo espectacular, muy buenas sensaciones, cansancio al salir del gimnasio, pero realmente el sistema nervioso lo está fundiendo, y estando, claro, estando en déficit, el cuerpo ya no se recupera bien, va a pasar de vueltas, con la preparación, y es receta del éxito para cagarla. Totalmente. No, y que lo que comentaba Raúl, que luego esos físicos en los escenarios, en físicos agotados, físicos castigados, se notan apagados, porque le está castigado, tenemos que pretender estar castigando al cuerpo, día tras día, sesión tras sesión, y que luego le da el campeonato, con una carguita, un poco extra de arroz, imposible, vayas a compensar todo el daño que has causado durante, si realmente yo, joder, en el Bisma, cuando hicimos la sobrecompensación y tal, dos semanas antes, me dice Raúl, tienes que ir al gimnasio a bombear, relaja, claro, claro, para cargar bien, es que no cargas, no se carga, a llevar el alimento al músculo, es que no cargas, y yo me voy a ir al gimnasio cada vez más, cortisol por las nubes, imposible cargar, fíjate, el ejemplo, el ejemplo más claro, de una buena sobrecompensación, y una carga, que no había funcionado en el pasado, es Mauro, Mauro, sí, o sea, Mauro, de no, no, yo me como y no cargo, yo me como y no cargo, y yo me como y me meto y no cargo, no, lo cargas porque hay algo externo que te lo impide, cuando eso externo no te lo impide, o sea, Mauro se hace sobrecompensar de una manera impresionante. Si la prueba Raúl, estáis en vuestra casa un fin de semana tranquilos, que no tenéis trabajo, que no tenéis problemas de nada y tal, os da hambre cada dos horas, a mí me ocurre, te mueres de hambre y súper receptivo, digestiones perfectas. Sí, sí, y otra cosa, y otra cosa que es muy notable, es cuando terminan de competir, que desaparece la fuente de estrés de la competición, si estoy caminando prácticamente lo mismo, el peso más, el peso más lleno, el peso más apretado, porque desapareció la fuente de estrés, al final, yo creo que mucha gente, sobre todo muchos chavales y tal, que empiezan, ponen mucho foco en el entreno y la dieta y no sé qué, que por supuesto que eso es el motor, pero tenéis que entender que mucho también es lo que se genera alrededor, esos estrés, esas digestiones, que están mal y dices, porque estoy nervioso, porque hay un estrés, porque hay una fecha bien, porque hay mucho, mucho, mucho ruido externo en la cabeza, que se hace que el cuerpo al final, se estresa y el cuerpo no es, el cuerpo no es por aquí va la cabeza, por aquí va la mente, son depósitos estancos, el cuerpo es un todo, a vosotros os habrá pasado, a mí me ocurrió, de irte de vacaciones, de venir de prepararte, estar llevando tu dieta de puta madre y tal, te vas de vacaciones, no sigues la dieta como tal, y de repente empiezas a entrenar, estás más duro, te empiezas a apretar, digestiones perfectas, cenando lo que tú quieras, ves como puede ser, es el factor del estrés, que te lo has quitado, es súper importante, eso claro, cuando eres principiante es inevitable, lo que pasa es que es complicado, yo creo que es complicado, encontrar ese término medio, porque al final, creo que todos quedamos un poco en la obsesión, cuando te estás preparando, incluso es casi necesario, para poder alcanzar ciertos niveles, es necesario tener ese punto de obsesión, para no fallar, mira otro tema, al menos, que yo intento, intento externamente, llevarlo, y es el día, o dos días antes de la competición, el preparador, es un punto clave, en darle tranquilidad, o sea, darle tranquilidad, y eso es difícil, a nivel psicológico, tienes que tener don de palabra, y que el atleta vea, que verdaderamente, estás seguro, de lo que estás haciendo, y lo que estás decidiendo, y que el atleta te quiera escuchar, también, porque en ese momento, correcto, por eso siempre digo, a todos los atletas, oye, preguntar, preguntar, pedir una explicación, y que todo se vea coherente, y al final, yo que he estado en los dos lados, bueno, todos hemos estado en los dos lados, y cuando trabajo con entrenador, con alguien que está en una competición, me gusta que él, en todo momento, sepa por dónde va la movida, o sea, que no hay una improvisación, que no hay, y creo que eso, cuando yo lo he tenido en el otro lado, cuando he estado compitiendo, te da mucha seguridad, y mucha tranquilidad, porque al final, un culturista, sobre todo esas noches, que se hacen tan largas, antes de competir, no puede estar pensando, dios, hostia, me como esto, no me lo como, si me dijo que comiera arroz, porque ahora tengo que comer patata, si me dijo que hiciera cardio, porque ahora no lo tengo que hacer, entonces es muy importante, que el entrenador, tramita muchas seguras, porque muchas veces, cuando el trabajo está hecho, el trabajo está hecho, y lo más importante va a ser, esa sensación, que tiene el preparado, es que no hay que hacer gran cosa, si el trabajo está hecho, todo está tranquilo, si hay cualquier contratiempo, sé que mi entrenador, lo va a poder solventar, es muy importante, transmitir eso, bueno, cambiando de ronda, que se me ha puesto, se me ha de ver con, la competencia y tal, hay alguien con el que, especialmente te hiciera, ilusión competir, algún profesional, ¿de España o? No, profesional, del mundo, de everywhere. Pues sinceramente, tío, no me he planteado eso, sabes, un plan, a ver, con la gente de arriba, me haría ilusión competir, con todo, por ejemplo, con Chris, con Nick Walker, claro, claro, yo soy un atleta, que a ti te gustaría competir, hombre, claro, Nick Walker, para mí, es una persona, que su ética de trabajo, y tal, para mí, es número uno, sinceramente, y lo echarán para atrás, lo echarán para adelante, me da igual, pero a ver, yo sé que con Nick Walker, este año, no voy a poder competir, porque a lo mejor, él ni compite, sabes lo que te quiero decir, entonces, especial ilusión, por ejemplo, cuando competí en el Empro, con Chris, esto me hacía mucha ilusión, luego con Prestige también, es que realmente, yo pienso que toda la gente, que está ahí arriba, es una cosa rara, entre ilusión, y decir, hostia, que estoy compitiendo contra este, sabes, como que no te lo crees, no te lo crees, en esa primera comparación, y te pusieron, ahí ya, brutal, yo mira, entre con el objeto, así, sabes, en las presentaciones, yo no te vi muy acojonado, yo estaba viendo el streaming, y yo también muy seguro de dónde está, al principio, bueno, las comparaciones, vale, pero también es verdad que, en el backstage, me veía muy bien, vale, entonces, yo iba seguro, pero claro, yo veía a toda esta gente, al lado de Chris, tintándose y tal, y digo, madre, y claro, salimos en las presentaciones, esta que sacan 5 o 6, no me acuerdo, luego eso, y luego ya cuando te llaman, en la primera llamada, dice, hostia, que no he venido aquí, a pasar rato, sabes, que estoy aquí, en la primera llamada, se me ponen los pelos de punta, y luego ya digo, estoy aquí, no creo que pueda ir más, porque ya si voy a más, ya comentan en el centro, luego nos pusieron en el centro, pero simplemente, era para comprar, el tercero y el cuarto, que era el Nescau y yo, ya veis Nescau, tío, es que, realmente estaba, el Chris, el Chris, junto a ti fue la sorpresa, si, el Chris, de donde era el Chris, de, Chris, el Lobaco, el Lobaco, el número uno, el de Portugal, no, el italiano, que es el Presti, y el de Brasil, que al fin y al cabo, eran tres tipos muy fuertes, y Nescau, yo lo vi, su físico es muy bonito, muy bonito, y posaba muy bien, transmitía mucho a la gente, ¿sabes? Nescau, no sé si lo parecía de Esther Jackson, ese rollo, pero, pues lo has visto ahora, es enorme, yo no sé, está en 140 kilos, está enorme, Nescau es enorme, en ese campeonato, se le veía, una proyección, Nescau, y tiene una amplitud, también, una amplitud bestial, un poco alto, pero, sí, pero una amplitud exagerada, de espalda, bestial, ya lo ven, 140 kilos, y es una persona que, se ve súper lleno, pero la piel fina, tío, es bestial, y ahora, claro, ya estás ahí, ahora la presión, ya es diferente, ya, ahora, mira, ¿es esa sensación de los ojos en ti, tú dices que la presión es un privilegio? Sí, mira, cuando más presión he tenido, ha sido cuando, estaba luchando por la tarjeta, profesional, luego ya, realmente, lo que hablé con Raúl, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, y ya en el EMPRO, vamos a sacar el mejor físico, lo hicimos, y quedé cuarto, demasiado bien, y tenía más presión en el Bigman, que en el EMPRO, porque en el Bigman, a lo mejor suena feo decirlo, pero yo, pensaba que podía ir al Olimpio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente, la gente que iba, yo ya la había ganado, ¿sabes? Estaba Pablo también y tal, y bueno, a raíz de eso, salió todo muy bien también, quedé de tercera posición, pero ya te digo, en el EMPRO, lo disfruté mucho, quitando, bueno, lo típico, que ve esas estrellas ahí, y dices, hostia, ¿dónde me he metido? Pero, yo pienso que es el campeonato que más he disfrutado, y nervios se llevaban el Bigman, hombre, pensando que podíamos ir al Olimpio, pues, realmente tan joven, la primera vez en mi vida, joven, era una locura, yo te he visto, como tiene en Classic, creo recordar, en Marbella, tío, 2020, te he visto, ganar el Europeo Junior, sí, y, y, el lugar de EMPRO, ahí no estaba, no estaba presente, la ilusión, del debut pro, es comparable a algún campeonato, de tu primera victoria, tu primer, al Europeo, pues, mira, te voy a ser sincero, no tiene nada que ver, eso para empezar, y yo cuando debuté en Classic, tío, muy mal, tío, muy mal, pero ya tanto preparación, como todo eso, fue muy dura, ¿qué pasa? que claro, al tener poca masa muscular, tienes que comer muy poco, y se juntó eso, se juntó que también era nuevo, no sabía nada, y también realmente, yo me subí y sabía que no estaba, ¿sabes? y eso es la peor sensación, a la gente que tenga prisa en competir, no se os recomiendo nada, porque, si tú no estás seguro de ti mismo, no lo pasas bien, tío, estás deseando que se acabe esto, estás diciendo, macho, yo me quiero bajar ya de aquí, pero me dejaron, éramos once, quedó, ¿sabes quién es Javisena? por ese quedó sexto, y yo séptimo, él quedó en el top, y yo, tío, me bajé de ahí, digo, necesito ponerme a comer, tío, no puedo tener prisa, y ese campeonato, la verdad es que, lo disfruté, pues te puedo decir, la semana antes, o el viaje a Marbella, tal, fue todo muy raro, pero yo estaba deseando bajarme, luego, eso sí, salí con la mente, muy reforzado, que me podía haber tumbado, pero yo salí con la mente, decir, voy a comer, y me tengo que poner grande, yo creo que ese es un buen mensaje, sobre todo los chavales jóvenes, que tienen tanta prisa por competir, que es mucho mejor, tener físico de competidor, y estar todavía en tu gimnasio, pero estar en un escenario, con un físico de días, es que eso tú lo sabes, tío, tú sabes que no estás, y tú te ves, y dices, y es que ya te digo yo, que el tiempo se pasa ahí, súper lento, y que no mola, no mola, tío, no mola subir, y que no te mire, no mola, no mola, otra cosa, es que tú lleves el trabajo bien hecho, y tengas al lado 5 o 6, el trabajo está bien hecho, eso es diferente, claro, pero si tú sabes, que realmente no está el trabajo bien hecho, un muy pronto, que es lo que me pasó a mí, tenía 17 años, 18, no sé, era muy joven, y no lo disfruté de eso, pero tío, como en el Empro, sinceramente, bueno, el Empro y el Ben Wader, porque el Ben Wader, también fue un campeonato muy fuerte, bueno, era fuerte el regional, porque nos juntaron a todos, ¿sabes? Porque en mi categoría había uno solo, claro, fue un Open, sí, en tu categoría solo estaba en el italiano, sí, que me dijo cuánto pesaba, en el 120, yo me dijo, a ver cómo se me vea al lado él, pero no tiene nada que ver los kilos, tío, ahí arriba, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo, aquí sí que me voy a tirar yo un triple, que es, bastantes semanas antes, yo te dije, una foto que, sí, aquí ganas, y yo te decía que no, no, Sergio, te dije, aquí, como te veo yo, aquí gané, y luego con pico de oro, con pico de oro, dije, Joséma, no te equivocaste, a ver si me dice este año lo mismo, era fácil, sí, pero uno mismo, tío, se ve sus fallos solo, ¿sabes? y veis los puntos fuertes de los demás, pero es muy difícil, tío, pero ya eso lo he mejorado muchísimo, ya no me centro tanto en la gente, apenas nada, en mí, cuando me tengo que ver me veo, si no, me da igual, sinceramente, hago mi trabajo y fuera, ¿sabes? y estoy más tranquilo así, ya es diferente, tío, ya la mentalidad me ha cambiado en ese sentido, estoy más tranquilo, sí que verás que tengo mis rayadas, que también Pablo sabe, que es lo que le he dicho, joder, empiezas preparación y no te notas tú, como te tienes que notar, y dices, joder, tal, pero bueno, quedan muchas semanas, siempre estamos, ¿sabes? Raúl, este año, has estado en Olimpia con Mauro, ¿era la primera que llevabas un competidor a la Olimpia? Sí, ¿vale? Bueno, preparando a gente de todo, llevo tres años, que me he iniciado, no, dos, que me he iniciado de nuevo. ¿Cuándo crees que vas a llevar a José Mara Olimpia? Bueno, este año has estado con él, en el viaje. Este año hemos estado ya, sí, ¿vale? Pero, ¿cuándo crees que podría estar, tú crees que puedo estar al final de Olimpia? Sergio, ¿cuál es el objetivo? El primer objetivo es soñar, ¿vale? Soñar e intentar cumplir ese sueño. A mí una vez alguien me dijo, que no soñamos nada, porque al final, un sueño sale de tu cabeza, que casi, casi, que todo, casi todo lo que soñamos, aunque esto suene muy a Mr. Wonderful y tal, son cosas que dentro de nosotros creemos que, que eso es muy posible, entonces, yo sí creo que veremos a José Mara Olimpia. Sí, no, obviamente, a ver, él y yo hemos hablado, a mí me gusta siempre, estructurar todo, que él sepa lo que yo pienso, y bueno, el primer objetivo este año, obviamente, vamos a prepararnos al máximo para intentar ganar un campeonato, pero sabemos que en Open siempre hay hueso duro, es muy difícil, y por lo tanto, la primera estrategia en él, es posicionarse, como hacen otros tantos Open, ¿no? yo desde el punto de vista técnico, pues mira, deseando, deseando que lleguen los campeonatos, porque, en, en sus preparaciones, pues las dos preparaciones que tuve la oportunidad de, bueno, que una no fue ni preparación, porque lo hicimos todo un super lineal, el Empro, a eso iba, a eso iba, es que no hemos hecho puesta a punto con Josema, Josema, recuerdo ese día, que yo le puse la puesta a punto, y me dijo, ¿pero qué hacemos? y digo, nada, él, en el Empro, cortó el agua, le dije, no, no, bebes cuando tengas sed, y la misma dieta que llevaba, y dos horas antes, le dije, déjame beber, para no llenarte el agua, no hizo nada, ¿por qué? era un atleta de 103 kilos, y con diurético, y reduciendo agua, se llevaba ya el 99-98, ¿vale? ¿cuál era la idea del Big Man? claro, el Big Man, si hubiese sido un campeonato planificado, que salió de rebote, ¿vale? pero de rebote dos semanas antes, pero la idea era subirlo, y, hacerle una buena apuesta a punto, ¿vale? lo que queremos hacer este año, ¿vale? entonces, ¿qué pasa? yo estoy deseando de verlo con una apuesta a punto, como Dios manda, claro, pero es que él no sabe lo que pasarse, ni reducir el agua, nada, lineal, pero bueno, que muchas veces ir lineal, es preferible a jugarte a una apuesta a punto, que Dios quiera que no salga mal, pero que ahora quizá, claro, ahora quizá, tengáis que hacer varias pruebas, para poder matizar bien con la apuesta a punto, si, 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 no se ha probado nada antes, es preferible el lineal, si, si, es mucho más inteligente, dejar las cosas como están, si el aspecto es correcto, mucha gente se piensa que, la apuesta a punto, es rizar un rizo, pero, mucha gente se cree que la apuesta a punto, arregla algo, braza no quita, braza no quita, está claro, hacer la apuesta a punto, es rematar algo, es poner la quinta un pastel, pero si no hay pastel, no hay la que fuera, entonces, muchas veces, es mejor decirlo, si, seguir lineal y ya está, con el plan, hoy si tengo que desayunar, un poquito menos desayuno, un poquito menos, un poquito menos, y para adelante, y en otros casos, ser muy sincero, Sergio, porque hay gente que se piensa, que la apuesta a punto, le va a salvar la preparación, se confían, no hacen la dieta como hay que hacerla, llega la última semana, bueno, Fran, ahora con la apuesta a punto, ya no estás, la apuesta a punto, te va a dejar peor, te va a dejar más blando, y eso te va a ver igual de gordo, si no estás, la apuesta a punto, es peor, es peor, la apuesta a punto, tiene su importancia, punto, ni más ni menos, es que realmente como atleta, tío, la gente, tío, que es atleta, atleta es verdad, y que se no hace la dieta, tío, y luego engaña al preparador, no, tío, no eres atleta, tío, yo eso es que no se me ocurre, en mi puta vida, si ya me rayo en Navidad, en la zona de la media, tío, que eso lo tengo que también, contar un poco más, pero que eso, no sé, tío, bueno, esa es la diferencia, de un atleta como tú, y otro que simplemente lo hace, pues por subir luego, la foto, pero como está en mi mente, yo pienso, tío, se la saltará la dieta, en serio, luego, esta salió mal, se la saltará, o es porque, yo sé de los que pienso, que si puedes evitar saltártela, yo siempre cuando, yo sé de esa filosofía también, decía, escúchame, si yo puedo pasar, si saltarme la dieta, al final, si durante ocho semanas, no me he saltado la dieta, durante una sola vez, tú te la has saltado ocho veces, me da igual, que haya libros de fisiología, que digan que no, que fulanito diga que no, sobre todo, yo voy a estar mejor aquí, y eso te da una seguridad, y un empaque, cuando se usa el género, que tú subes, y dices, escucha, alguno me va a poder ganar, pero yo, me he dejado los cojones, a mí no se me ha quedado, ni una repa, ni una comida, yo he hecho lo que tenía que hacer, ahora que decía lo demás, pero yo creo que eso al final, se transmite, ¿crees que, en tu caso, más allá de lo del físico, esa mentalidad, es tu punto fuerte? Sí, tío, sinceramente, desde enero, me lo dijo él, y yo, bueno, es que él nunca me ha dicho, de que me la puedo saltar, ni que no me la puedo saltar, yo no, no he ido a Raúl, decirme eso en mi vida, pero yo ya sé, le dije, mira Raúl, yo enero ya corto, sabes, yo ya corto, tío, quedan 20 semanas, quedan 30, me da igual, pero yo es que, pasas 3, 4 semanas sin libre, y es que ya, rutina, y que se nota, y físicamente se nota, totalmente, tío, bueno, físicamente se nota también, pero que cuento lo que es una libre para él, o sea, una libre para él, es una carne con patata frita, imagínate, totalmente, imagínate, lo que yo entiendo que debe ser una comida libre, para un deportista, que se dedica, no hace falta que sea profesional, que se dedica a hacer algo, esto, modo de vida serio, decir, bueno, a saber si soy profesional o no, por lo menos intento, ser un tío serio, un tío eficiente, es lo que hago, esto de, me voy, me como 5 pizzas, me como 3 hamburguesas, y 50 pesos de sushi, a lo mejor luego estimalo al día siguiente, eso, hoy, primero ya te has jodido el día, y luego, yo al menos, yo al menos, cuando ya pasaba tantos, yo he pasado muchos meses sin hacer saltos, cuando alguna vez se me ocurría hacerlo, luego dos o tres días, con cagalera, con malas digestiones, que no me entraba la comida, al final estás agrediendo a tu cuerpo, de alguna manera, yo lógicamente, si estoy 30 o 40 semanas, vale, sin tratarme la dieta, y por lo que sea, el cuerpo me lo pide, pues lógicamente, yo se lo digo a Raúl, escúchame, que no me ha pasado, pero tío, estoy, a lo mejor me está causando estrés, ¿qué hago? ¿me como algo diferente o no? que por ejemplo, ahora, si nos vamos a cenar, un trozo de carne, puedo comérmelo, ¿sabes? si es que eso para mí es saltarme la dieta, ya, si mira, yo hacer eso es para irme con mi chica, o con mi familia, o tal, ya está, porque a mí me da igual comerme un trozo de carne aquí, que comérmelo en mi casa, ¿sabes? a mí me da lo mismo, está muy sobrevalorado, para el tema de la dieta, pero hay gente que no puede hacerlo, no puede controlar eso. Aunque, aunque no tienes fecha cerrada, de dónde te vamos, a ver, más o menos, para hacernos una idea, para cuándo, podría darse el en pro, pues a ver, tienes que empezar dos cosas, dos fechas, hay dos en España solo, de Open, que es el en pro, junio a mitad creo, y luego tenemos el Big Man, en diciembre, ¿vale? lógicamente vamos a salir fuera, pero tendrán que ser sobre esas fechas, porque yo una en España quiero hacer mismo, las dos temporadas no creo, pero una en España quiero hacer, entonces luego ya iremos haciendo campeonatos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero ahora mismo no te sabría decir, no te sabría decir tampoco el tiempo que nos va a tardar en hacer la sobrecompensación, si vamos a estar para junio, para julio, no lo sé. Claro, es que esta vez, esta vez, necesitamos tiempo. Tiempo, claro. Bueno, yo creo que, esparemos todos los ansios en esa fecha, estaremos pendientes de aquí de conectadas, un poquito más que añadir, ¿no? Un poco más, no lo sé. Nosotros nos vamos a cenar, que ya toca. Muchas gracias, amigos. Hasta la vista. Gracias.